Música Deja que ruede como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Música ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quiere que estés? Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Música Música Deja, sigamos remontando vuelo Deja, la luz siempre atraviesa el bosque Después, es solo un recuerdo Después, solo pasará Música 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 ¡Suscríbete al canal!